Él es mi amigo, nuestro amigo Tocho, muy bien, cómo está Tocho, muy bien, qué le parece este festejo, no, está bien bonito, está muy bonito, muy, pues sí, está muy divertido aquí, muy divertido. ¿Hace cuánto que no veía al amigo Gabo? Hace como 20 años, yo creo. ¿Cómo lo ve? ¿Es su viejito? No, pues ya ahorita ya anda bien andando, como se puso, ya, ya ahora anda caminando. Se ve muy bien, ¿verdad? Sí, y ahorita ya anda bien, como estaba, dicen yo, no lo vi bien, pero gusto nos dio a volvernos a ver. Claro. Porque es un amigo bueno también. Yo anduve por allá con él, por eso le dije. ¿Él? Que es buen amigo, y el papá de él también es mucho, mucho amigo. Entonces le mando saludos a mi compadre Rubén, que es hermano de Graviel. Le gusta mucho y que aquí estamos en la fiesta acompañando a Graviel. Muchas gracias, señor Tocho. Ándale, pues gracias a usted. Amigos, este domingo 8 de agosto del año 2021, estamos aquí en el Capulín de la Sierra, comunidad de Valparaíso, aquí en el estado de Zacatecas, en México. Soy su amigo Salvador Piña. Estamos aquí para acompañar a la familia Sánchez, a la familia de Don Fructuoso Sánchez, mejor conocido como Tocho. Todo el mundo lo conocíamos así. Era un señor muy alegre, era un señor muy agradable, que llegamos a ver en algunas de las transmisiones, en alguno de los videos. Bueno, pues el señor Tocho ya descansa en paz desde ayer sábado 7 de agosto. Y su hijo Chuy, Chuy Sánchez, no puede estar presente aquí para despedir a su papá. Él se encuentra en Los Ángeles, California. Y bueno, pues este video va a ser el medio por el cual él va a poder ver esta despedida para su papá. Y bueno, pues les queremos compartir este video con el público en general. Este video que es triste, es muy triste la despedida, es muy triste cuando alguien se nos va. Pero a la vez, como Tocho, fue una persona muy conocida. Fue una persona muy querida, no solamente aquí en El Capulín, sino gente de todas las comunidades, de todo Valparaíso. Lo conocían y lo apreciaban mucho. Entonces, por eso estamos compartiendo de forma pública su último adiós a través de este canal de Salvador Piña. Y ahorita vamos para estar ahí, le tienen la música, ahí donde lo están velando. Donde estuvieron velando desde ayer a mediodía. Desde ayer por la tarde. Entonces, vamos aquí de forma muy respetuosa, de forma muy cariñosa. Acompañar a la familia, a su esposa, a su hijo que se encuentran aquí presentes. Les pido que por favor, en los comentarios, dejen sus muestras de apoyo. Aunque no conozcan a Jesús Sánchez, a Chuy Sánchez. Pero que se unan a su pena, que se unan con sus buenos deseos para que se recupere. Que encuentre resignación. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. Y bueno, ya estamos aquí acercándonos hasta este punto. Bueno, aquí está Jesús. Jesús, te estamos compartiendo esas imágenes, te estamos compartiendo esos momentos con nuestros amigos. Que es un público muy respetuoso. Un público muy unido. Que sabemos estar unidos en las buenas y en las malas. Bueno, aquí una despedida a todo lujo. Como siempre fue Tocho con sus hijos. Un padre muy amoroso, un padre muy responsable. Y así, de igual manera, también Jesús siempre ha sido un hijo ejemplar. Un hijo muy atento. Un hijo que les ha brindado todo a sus papás. Siempre les ha enviado todo el amor, todo el apoyo. En todo momento. Se apoyaban mucho. Don Tocho, aquí y allá en Los Ángeles, California. Son las doce, yo ya en la esquina. Te espero. Hasta ahora. Con su voz, guitarrista y sella hace mi paciencia. ¿Y allá voy para allá? En aquel hojismo de agua como la una o las dos de la mañana lo que te encargo que no llegues a esta hermana porque tenemos los negocios que arreglan yo ya no quiero el amor de las casadas y las casadas tienen dos o tres maridos yo lo que quiero es andar con mis amigos y vas a mi hijo yo me libre como yo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... 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 Los que tiene esa mujer, bonitos no, los que tiene pa' querer Que por ahí dice, que a mi me robó el placer Ay que esperanza, que la deje de querer Que por ahí dice, que la deje de querer Los que tiene esa mujer, bonitos no, los que tiene pa' querer Que por ahí dice, que a mi me robó el placer Ay que esperanza, que la deje de querer Que por ahí dice, que la deje de querer Nuestro amigo Coco, Juan Carlos Juan Carlos Petancourt Así es Que le platicamos a la gente que le está en el seminario Soy seminarista, acabo de terminar la etapa de filosofía Y todavía me quedan otros cinco años de teología Porque pidan mucho por nosotros, ahí los seminaristas Bueno, estaremos haciendo mucha oración por ti Por todos los seminaristas y muchas felicidades y muchas gracias Saludos a todos, que Dios los bendiga Muchas gracias Gracias Saludos a todos, que Dios los bendiga 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 Ay, que tú vivieras, que tú soltitos jamás serán, cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno, el inolvidable, al que no tentar estaré contigo, para seguir abándonos. Amor eterno, el inolvidable, al que no tentar estaré contigo, para seguir abándonos. Amor eterno, la misma soledad de tu sepulso, tú eres el amor del próximo trinco, el más triste recuerdo de Agapurdo. Como quisieras, ay, que tú vivieras, que tus soltitos jamás serán, cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno, el inolvidable, al que no tentar estaré contigo, para seguir abándonos. Amor eterno, el inolvidable, al que norupamos. Amor eterno, el inolvidable, al que no�러 es el inolvidable. Amor eterno, el inolvidable, al que noお願い era contigo, para seguir abándonos. fue cáncer, ya por las complicaciones de la enfermedad, ya por su cuerpo muy debilitado, también tenía insuficiencia renal, entonces él empezó ya muy malito, lo vino a ver el doctor el viernes, ya lo vio ya en cama, ya sin levantarse, pero era hasta su último aliento, hasta que ya no lo dejó levantarse la enfermedad, que fue esta semana, o sea, él todavía esta semana, como él se sentía, se aguantaba y andaba en pie, y como les digo, al cuidado, siempre al pendiente de su esposa y de su hijo que está aquí, y les digo que ellos necesitan mucha atención, y él siempre, siempre los cuidó, siempre fue muy responsable, muy amoroso, entonces, pues sí, hasta ahí sí cabe decir que hasta su último aliento, hasta su último día, él estuvo, él se mantuvo muy responsable en su misión. Por ahí, por ahí. ¿Y le dije que salió Miguel? ¿A mí? Ya me habló. Ahora, cuando yo venía de la casa ahorita, me dijo Rubén, dijo, oiga, ¿por dónde va? Le dije, pues allá con doce. Le dijo, les habla, le dijo, a ver si alguien puede ir a buscarnos, dijo, pues si ya no vi qué bajó. A la mañana, 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 ¡Gracias! Vean nada más qué hermoso paisaje. Ha estado lloviendo muchísimo. Hoy nos está dando oportunidad la lluvia de despedir a Tocho con sol, con un bonito día, con este domingo. Con este domingo a mediodía, son las poco más de las 12.30 del mediodía. Cuando ustedes vean este video van a entender por qué no pude estar presente transmitiendo desde el mercado, desde el domo. Pero bueno, para mí era muy importante acudir a este llamado que me hizo Jesús, el hijo de Tocho. Quiero saber que este video es todo lo que él tiene para ver cómo se está despidiendo a su papá. Aquí en esta casa donde se estaban dando también... Aquí los estaban hospedando para que también tuvieran mayores facilidades. Me parece que más adelante vamos a ir a la casa de Tocho, a donde fue su casa, donde formó su familia. Vamos a pasar un ratito para allá. Yo estoy aquí dos horas antes, desde que llegué, dos horas antes de que inicie la misa de cuerpo presente. Para poder llevarle sobre todo a Jesús la imagen de la banda tocándole a su papá, tocándole estas melodías. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Llevar en el alma tanto orgullo, dime que me diste fiesta linda, creo que me tienes entiervado. Porque todo cambia en esta vida, solo tu cariño no ha cambiado. Llevar en el alma tanto orgullo, dime que me diste fiesta linda, creo que me diste fiesta linda, creo que me diste fiesta. Llevar en el alma tanto orgullo, dime que me diste fiesta linda, creo que me tienes entiervado. Porque todo cambia en esta vida, solo tu cariño no ha cambiado. No hay mucho hablar en cámara, pero sé que eres una persona muy servicial, muy atenta. Entonces, pues ahora más. En estos momentos no hay palabras, no hay palabras para decirnos. Lo acompañamos en su pesar. Desgraciadamente, pues mira, las condiciones en las que se encuentra su otro hijo aquí, pues no ayudan bastante para la situación. Y, pues no, nos tocó ya más que por familia y todo, pues yo creo que por humanidad, hacer el... Estar al pendiente del señor, pues prácticamente no podía ayudarlo. Su esposa no podía ayudarlo. Su hija no tenía la propuesta tampoco, entonces, pues apoyar. Él fue muy fuerte, ¿verdad? Su salud empezó a bajar, pero fue muy... Mira, nosotros tenemos que... La marca en que me olvidé. Lleva una cruz de la vida. Lleva una cruz de la vida. Que en esa cosa sin ti me moriré de hastío. La marca en que me olvidé. Lleva una cruz de la vida. Lleva una cruz de la vida. Que en esa cosa sin ti me moriré de hastío. Un polvo en negro del ser, que en ese momento me voy a acelerar. Mejor seré con ti, preciado en ti y hacerte el mal Yo sé que sufriré y no necesitará un mar de soledad Adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te dé amar La marca en que me iré, que va una cruz de olvido Que va una cruz de amor, que en esa cruz en ti, me moriré de hastío La marca en que me iré, que va una cruz de olvido Que va una cruz de amor, que en esa cruz en ti, me moriré de hastío Me moriré de hastío Que va una cruz de amor, que en esa cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz de amor, que en esa cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío Que va una cruz en ti, me moriré de hastío ¡Gracias! Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos Lejos de un timbón, campanas y de amor Vuelta, toma blanca muelas Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más te marcharé Dile que ya no estará tan sola Hola Chuy, buenas tardes Sentimos mucho la pérdida de su papá Él está en un buen lugar Nos da tristeza que usted no haya podido estar aquí Pero solo Dios sabe cómo pasan las cosas Le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo Y solo le pedimos a Dios que le mande mucha, mucha resignación Tanto a usted como a su mamá y a su hermano Pues aquí estamos acompañándolo Y ya sabe que lo que podamos ayudarlo Muchas gracias Muchas gracias Rosy Alamillo y don Alfredo Sánchez Sí, pues Chuy, piensa que tu papá ya está descansando Por una parte no sufrió mucho Pronto se nos fue Pero ya está en un mejor lugar Y aquí estamos Que su fresca y te podamos ayudar Ya sabes, aquí estamos Es de la misma familia Sánchez, don Fructuoso Ajá, sí, es el primo hermano de mi papá Era su nombre completo, ¿verdad? Fructuoso Bien conocido como Sánchez Sánchez, ¿qué más apellidaba don Tocho? ¿De los Santos? Sánchez de los Santos ¿Familia de los Santos? ¿Aquí en el Capulín todavía hay familias de los Santos? ¿O ya todos se fueron? Ya, ya se fueron ¿Si hubo aquí más familias de los Santos? ¿Igual que don Tocho? ¿O él fue el único? Pues mi hija Su hermana ya está en esta mujer La hermana de Tocho También está un hermano de él De Tocho Ahí están los Santos Pues Jesús se siente muy respaldado Nuestro amigo Ocho se siente triste Pero a la vez Viendo que la familia, que la gente de la comunidad los apoya mucho Sí, sí comprendemos que esté triste porque él está allá, desgraciadamente pues no tiene capeles Entonces es algo que a él le entristece mucho porque pues con sacrificio también está allá Sabemos que los que están allá no es por gusto, no es por necesidad Entonces sí, se ha de estar muy destrozado con esta pérdida tan triste de su papá Pero pues también tiene mucha gente que lo apoya allá Y tanto allá como aquí Algo que comentaba yo que es muy importante es que también la gente del Capulín es muy unida En esas situaciones están apoyando y en diferentes situaciones siempre se unen para estar al pendiente de todo lo que haga falta en lo que puedan apoyar la comunidad Es una comunidad unida muy bonita Siempre ha sido así en diferentes aspectos Siempre han estado en las buenas y en las malas Apoyan de diferentes maneras Precisamente yo veía que su hermana Adelina Alamillo Estuvo compartiendo la semana pasada Pues que la gente que gustara ser solidaria y apoyar a la familia Ella ya estando en Estados Unidos Ella no Ella es Adelina Alamillo Es prima hermana de ella Nada más Este... Si tiene la... Se pide a Alamillo ella Igual que su hermana Mi hermana es Alamillo Nada más que el apellido ella del esposo es Alemán Mi hermana es Adelina Alemán Disculpen la confusión No, no, no Me he sentado Encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Dame el camino Que debo seguir Señor Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Dame la fuerza para vivir Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste En la sombra Tú sabes Dios mío Yo quiero saber Es mucho del dolor Es mucho egoísmo Bien la fuerza para vivir Señor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Adelina pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Adelina Alamillo, mi hermana es Adelina Alamillo Montes, que son los apellidos de nuestros papás, pero allá en Estados Unidos es el del esposo, entonces ella es Adelina Alamillo, y la otra Adelina Alamillo es prima hermana de él, ella no está usando el apellido del esposo, entonces ella sí tiene el apellido, por eso es la composición. Bueno, pues ahí, gracias por la aclaración, y le mandamos un saludo con mucho cariño a la señora Adelina Alamillo, y también para su hermana, la señora Adelina Alamillo. Gracias, hermana, saludos, ojalá ahí puedas mirar este video. Porque sí, que está en el padre de usted, ya veo que estuvo en la casa hace muchos días aquí en la casa de ella. Muchísimas gracias, José, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, José, muchas gracias. 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 Gracias, José. Gracias, José, muchas gracias. Gracias, José, muchas gracias. Gracias, José. Gracias, José, muchas gracias. Gracias, José, muchas gracias. Gracias, José, muchas gracias. Gracias, José, muchas gracias. Gracias, José. 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 Bueno, buenas tardes, espiñal. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahora estamos aquí con... despidiendo al señor Sosio Sánchez. Y pues nos duele... nos duele... su partida, pero... es parte de la vida. Y ya... pues ahí vamos... uno detrás de otro. Pues cómo... qué se puede hacer. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bien, mira, aquí acompañando a... a Tocho. a la familia... Sánchez Betancourt. Sí, pues... sí, tenemos que... acompañarlo, a despedirlo. de todos modos, ya ve que... todos vamos para allá, pero... hay uno detrás de otro. Sí. Así es. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Rubén Alamillo. Muchas gracias, don Rubén. ¿Quién lo acompaña? Mi esposa, Elvira Piñe. Ah, doña Elvira. Mucho gusto. Sí. También es... viene de la misma rama de los piñes. Ah, ¿sí? Mi parienta. Sí, su parienta. Sí, su parienta. Así es. ¿Y sí son de los mismos? Sí. No más que... ya ve que ya lo he retirado. Sí. Sí les tocó... tratar a Tocho. Ah, sí. Cerca, sí. Convivir mucho con él. Él siempre fue de gusto. Le gustaba mucho. Siempre que había fiestas, ahí estaba él, cantando. Le gustaba mucho cantar. Sí. Lo buscábamos también por eso, porque... Usted lo tiene en sus videos cantando, ¿verdad? Sí. En algunas fiestas cantó ahí. Sí. Ahí con los corteses, ya. Sí. Pobre, pero buena gente. No, no. Él siempre fue muy buena gente. Sí. Así es. Es muy alegre. Ahorita su hijo Jesús, el hijo de Tocho, los está viendo. Oh, sí. Sí, sí, creo. Él lo mandó a usted, ¿verdad? Sí. Pues, decirle más que lo sentimos mucho. Sí, lo sentimos mucho y... Lo vamos a acompañar de aquí al patio. Muchas gracias. Hay... 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Queridos hermanos, la muerte del Señor Fructuoso Sánchez nos entristece y nos recuerda una vez más hasta qué punto es frágil y breve la vida de las personas. Pero en este momento triste, la fe es la que nos conforta y nos asegura de que Cristo vive eternamente y que el amor que Cristo nos tiene es más fuerte que la misma muerte. Por ello, nuestra esperanza debe ayudarnos en este momento de dolor. Que el Padre de la Misericordia y el Dios de todo consuelo nos conforte en esta tribulación. Señor Dios omnipotente, que nos das la certeza de que en los fieles difuntos se realiza el misterio de tu Hijo muerto y resucitado por esta fe que profesamos. Concede a nuestro hermano que acaba de participar de la muerte de Cristo, que participe también de su gloriosa resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermano, te recibo en el templo con el agua en la que fuiste injertado a la iglesia el día de tu bautismo. Amén. 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 Amo al Señor, porque escucha mi voz sofrigante, por ti brindará su río hacia mí, el día que lo encontró. Amo al Señor, porque escucha mi voz sofrigante, por ti brindará su río hacia mí, el día que lo encontró. Con tu cuerpo ahora sin vida de nuestro hermano, encendemos Señor Jesucristo esta llama, símbolo de tu cuerpo resucitado y glorioso, que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre el camino de nuestro hermano en la esperanza, hasta que lleguemos como él hacia ti, que eres la claridad eterna y vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, nos acercamos al altar del Señor para despedir a nuestro hermano fructuoso. Pidamos al Dios de la misericordia que le perdone sus pecados y que lo lleve a gozar ya desde ahora de la vida eterna. En un momento de silencio pidamos perdón de nuestros pecados y también imploremos la misericordia de Dios para nuestro hermano. Amén. 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 ten piedad, ten piedad de vosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de vosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de vosotros, oemos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñamos por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre, intensifiquen nuestros corazones el Espíritu de hijos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida, y de la que te pedimos que nuestro hermano Frutuoso goce ya desde ahora de esa riqueza que nos has prometido. Bien con sus hijos, Jesús Sánchez, que el Señor lo bendiga en sus trabajos y en sus proyectos, y a su hijo Frutuoso Sánchez, que vive de fortaleza en sus momentos difíciles. Pedimos por sus papás, Rogelio Sánchez y María de la Luz de los Santos, que seguramente han entrado ya al lugar de la luz y de la paz, y donde ellos están ahora recibiendo a su hijo Frutuoso. Escuchemos con atención la palabra de Dios. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero, y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo, Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo, Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, Levántate y come, porque aún te queda un raro camino. Se levantó Elías, comió y le dio. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Eurel, el monte de Dios. Palabra de Dios. De la palabra. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta noches hasta Eurel, el monte de Dios. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efecias. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes las pereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. De pie. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con nosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió. No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atraeré el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan del amigo. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Siéntense un momento, hermanos. Y de cerca de Jesús, que quien come del pan celestial, no muere para siempre. Sino que se le da la vida eterna. Jesús no nos da una cosa. Jesús no nos da ideas. Jesús no nos da alguna otra cosa que no sea él. Jesús se entrega a sí mismo por nosotros. Y esa es la semilla que va creciendo la vida inmortal en nuestro interior. Nuestro hermano cultuoso recibió esa vida. Esa semilla de vida inmortal. Y ahora, esa vida inmortal ha dado fruto. Aunque nos duela la separación física, tenemos que tener la confianza de que el Señor lo ha resucitado para una vida nueva. Donde no hay dolor, ni enfermedad, ni llanto. Todo es paz, tranquilidad y alegría eternas. Y damos pues al Señor, que nuestro hermano cultuoso, que en esta vida contempló a Cristo en la Eucaristía, que ahora también lo contemple cara a cara en el reino de los cielos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Padre, escúchanos. Por la paz, para creciendo en el cielo, por la luz de las iglesias, por las salvaciones de nuestras almas, oremos. Padre, escúchanos. Por los pueblos originarios de todo el mundo, por el respeto a su dignidad, a sus derechos y su cultura, oremos. Padre, escúchanos. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos, y por los que cuidan a niños y desválidos, oremos. Padre, escúchanos. Por la creación entera, obra maravillosa de Dios, y por nuestra responsabilidad para cuidarla, oremos. Padre, escúchanos. Por los que en este momento están hablando con nosotros, por los que han perdido nuestras oraciones, y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestro hermano fructuoso, que en el glóbulismo recibió el cuerpo de la vida eterna, participe de la reunión de los santos, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestro hermano fructuoso, que en esta vida se alimentó con el cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, resucite glorioso en el último día, oremos. Padre, escúchanos. Para que todos los fieles que se reunieron en la esperanza de la resurrección, contemplen la luz de tu rostro, oremos. Padre, escúchanos. Para que consuelen y ayuden a nuestros hermanos que sufren la muerte de un ser querido, oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros, que nos hemos reunido aquí, y llenos de fe en Cristo, seamos también congregados por él en su reino glorioso, oremos. Padre, escúchanos. Dios y Padre nuestro, escucha nuestras súplicas y guía a tu iglesia peregrina en el mundo. Sosténla con el alimento que da la vida eterna, para que, perseguiendo la fe, lleguemos a contemplar el resplandor de tu rostro, así como esperamos que el Hijo fructuoso ha gozado ya de la luz de tu rostro. ¡Gracias! 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 Hermano, no tengas miedo. Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida. Por ello esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos recordará aquel día de tu bautismo. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos recordará aquel día de tu bautismo. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos recordará aquel día de la muerte que acabas de sufrir. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, recibe las oraciones que hoy todos nosotros te hemos presentado por este hermano nuestro que acaba de dejarnos. Y ábrele las puertas de tu mansión. Y a sus familiares y amigos y a todos nosotros los que hemos quedado en este mundo, concédenos a ver consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con él, junto a ti, en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos la bendición de Dios. Después de cada invocación respondemos. Amén. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano para que terminado el duro combate de su vida mortal, entre como vencedora en las puertas de los justos y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Amén. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que descansa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Darles, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Así sea. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hermanos, habiendo sido reconfortados con la palabra de Dios, habiendo recibido el alimento de la vida eterna, vayamos ahora a dar piedosa sepultura al cuerpo de nuestro hermano. Nueva noch, en la vida eterna. La fecha es el alimento de Dios. El alimento de Dios Todopoderoso, que son las almas de la vida eterna. El alimento de Dios Todopoderoso, siento. No, 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 sin duda, pero, no, 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 no. La media para las doce, yo ya en la esquina, espera, mami morena sale y me dice, con su amor, quizá mi sueño tiene paciencia, vida mía ya voy en falla. Hoy yo te espero, en aquel ojismo de agua como la una, o las dos de la mañana lo que te encargo, que no llegue, que es esta hermana, porque tenemos, negocitos que arreglar, yo ya no quiero, el amor de las casadas, de las casadas, tienen dos o tres maridos, yo lo que quiero es andar con mis amigos vivas en Lisboa, siempre libre como yo.